Con el más grande de los respetos, este es el homenaje para mi curita cordobés Un día tras la sierra llegó un servidor designado por las manos de Dios Que tomó como suya la pobreza y las necesidades del pueblo atendió Sus manos construyeron iglesias, capizas, escuelas y caminos abrió Junto al pueblo que lo seguía y que lo acompañaba para un lugar mejor Junto al pueblo que lo seguía y que lo acompañaba para un lugar mejor Curita, curita brochero, diste tu vida para hacer el bien En el pueblo que lleva tu nombre y que con tu esfuerzo lo viste crecer Curita, curita brochero, nuestro santo tienes que ser Curita, curita brochero, eres el orgullo del pueblo cordobés Curita, curita brochero, eres el orgullo del pueblo cordobés Era tanto el amor por su gente que enfermos y pobres sin dudar atendió Y así cumplió con su misión el camino que siempre le marcó el Señor Un día sin temer enfermo se fue el cuerpo pero en alma se quedó Con sus milagros y enseñanzas él vive presente en mi corazón Curita, curita, curita brochero, diste tu vida para hacer el bien En el pueblo que lleva tu nombre y que con tu esfuerzo lo viste crecer Curita, curita, curita brochero, nuestro santo tienes que ser Curita, curita brochero, eres el orgullo del pueblo cordobés Curita, curita brochero, eres el orgullo del pueblo cordobés Para mi curita cordobés Para mi curita cordobés De parte de Curita, Curita Brochero, nuestro santo tienes que ser Curita, Curita Brochero, eres el orgullo del pueblo cordobés Curita, Curita Brochero, eres el orgullo ¡Vamos Curita, querido! Del pueblo cordobés